Buenas noches. Buenas noches Mayra. A ver, estamos solamente cinco. Seis. 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 Buenas noches Liliana, buenas noches Samuel. Gracias por ver el video. Buenas noches Daisy, bienvenida. Ya solo unos segundos e iniciamos. Bueno, vamos a iniciar. Estamos todavía con 15 participantes y quisiera retomar el mensaje que está en el grupo que ha sido enviado por Diego Mendoza. Buenas noches. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y también me comunico con ustedes para recordarles que estamos en la semana final del curso, por lo cual es importante que para esta semana finalicen todas las secciones de la plataforma. Recuerden que para poder obtener su certificado y dar continuidad en el próximo módulo, es requisito haber finalizado la plataforma con nota mínima del 80%. Estaré tomando notas el día viernes 23 a las 9 am. Espero para ese día puedan haber finalizado. He entendido entonces que a nadie le ha salido el certificado todavía. ¿A ninguno? ¿A ninguno? ¿Nadie tiene certificado aún? Ok. ¿Y quiénes si ya terminaron? Si levantan su mano. Jorge dice que ya terminó. Jorge Alberto no tiene el certificado, entiendo. Déjeme su manita virtual mostrada para los que ya terminaron. Stacy, Mayra, Samuel dice que no le sale todavía. Samuel ya terminó. Ok. Van tres que ya terminaron. Los demás habrán tenido algún inconveniente porque solo son cuatro, Yesenia. que ya terminaron. Que ya terminaron, dice, pero que todavía no les ha salido el certificado. Ok. Bueno, entonces, muy probablemente les muestre el certificado, pues, a lo mejor mañana que vamos a terminar, verdad, con las clases. Bien, entonces, recuerden eso, verdad. Y los que ya llenaron la ficha, ya hicieron como una preinscripción o ya se inscribieron al intermedio. ¿Quiénes ya lo hicieron? Lónica, Nuria. Lónica, Nuria. Buenas noches, maestra. Yo tengo una consulta. Sí. Fíjese de que yo envié mi formulario y todo, pero no, o sea, yo hice mi inscripción en el formulario que dan siempre, verdad. O sea, pero este no me cabe ningún correo de confirmación ni nada de que si me aceptaron o no en el Excel intermedio. O sea, yo mandé las fichas de nuevo, pero no me han enviado confirmación si me dan la oportunidad de seguir o ya no. Este, ok, no sé quién más, a quién sí ya le confirmaron. Igual, buenas noches, perdón. Yo también envié, este, llené el formulario en línea y manté escaneado en los documentos, pero ajá, en el primero sí me confirmaron. Ya ahorita ni me he recibido, me confirmaron, entonces estaba así también con la duda. Ok. Dice a quien no están enviando los mensajes que no, no le han enviado confirmación y tampoco dice que le han confirmado. Sale. Maestra. Sí. Dice que a mí me confirmaron. Pero me dicen que tengo que terminar completo los módulos para poder mandarme la confirmación total. Ok. Tengo que finalizar completo. Ok, excelente, Jorge. Entonces creo que ese es un buen parámetro, verdad, para, para saber que nos van a confirmar a lo mejor la próxima semana. Porque Diego dice que va a revisar, eh, plataforma completa, va a revisar. Recuerde que la plataforma de Zoom, este, nos contabiliza los minutos conectados. Entonces hay que hacer esas revisiones, ¿verdad? Y pues yo espero que en dos semanas ustedes puedan iniciar con su nivel intermedio, ¿verdad? Así que si ya hicieron el proceso, pues sigan esperando, sigan esperando, este, porque, pues como hay tanto proceso administrativo, tanto trámite que tienen que hacer ellos que son de administración, entonces, pues a lo mejor hay mucha carga de trabajo. O aparte que, que todavía nos hacen falta algunas cosas para finalizar. Ya estamos en nuestra penúltima clase que vamos a hacer un repaso sobre las tablas y me gustaría saber si alguno de ustedes, pues tiene alguna duda, alguna pregunta o algún aporte, ¿verdad? Que necesite hacer de pronto, como yo les mencionaba al principio, algunas veces la experiencia de cada uno de nosotros es muy diferente a la del otro. Nosotros podemos trabajar en una cosa, el otro compañero en otra cosa y de pronto hay aportes, hay sugerencias, ¿verdad? O sea, que, que, que le pueden servir como a otro compañero. La temática es que desarrollemos la continuación de las tablas, así que vamos a hacer un repaso de eso. Para este día. Entonces voy a compartirles, recuerde, ¿verdad? Usted puede interrumpir activando su micrófono, levantando su mano, escribiendo en el chat, como usted quiere interrumpir. El punto es que vayamos participando, pues hizo Easy, pues va todo bien. Excelente. Aquí tenemos entonces el archivo para hoy. Hemos trabajado en esta temática. Esta es la temática que se desarrolla. Y si bien es cierto, ya teníamos un archivo desarrollado sobre tablas, pero vamos a hacer el repaso porque ese es el contenido que se debe desarrollar. Bueno, entonces ya sabemos a esta altura de que lo que se está mostrando no es una tabla. O vaya, si quisiéramos quizás decirle, pero no, definitivamente ya si queremos hablar como un lenguaje comprensible y técnico, esto ya sabemos que es un rango de datos. Que para que sea tabla, voy a presionar control T, para que sea tabla, control T, nos muestra el cuadro de diálogo de crear tabla, el rango predeterminado donde están los datos y la casilla activa de que la tabla tiene encabezados. No sé si vamos a participar. Ustedes me avisan levantando su manita si van a hacer algún tipo de intervención. Bueno, entonces ya esto se ha convertido a tabla. Y como lo sabemos, ya sabemos que se activa en la pestaña diseño de tabla y aparecen las opciones en las que hemos visto que a la tabla le podemos dar un nombre. Este es un nombre por defecto, es una tabla 1. Entonces le podemos cambiar nombre. En ese momento creo que le hemos puesto vendedores. Puede llamarse ventas la tabla. Le podemos cambiar el nombre. Le podemos cambiar el tamaño de la tabla. Recuerde que en las tablas. A ver, aquí no veo el. El controlador de. De tamaño. Pero acá podemos cambiar el tamaño y decir, ah, el rango es otro, ¿verdad? Y modificarlo acá. Que los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse al rango de la tabla original. Entonces, ahí es para que cambiemos el tamaño o el rango de la tabla. Ya hemos visto cómo funciona resumir con tabla dinámica. Si, por ejemplo, decíamos, va, vamos a agregar aquí una columna, perdón. Ok, Ricardo, enterado. Ya. A veces, pues, se nos complica, pues, dice que va camino a su casa, pues, perfecto. No se me vaya a distraer mucho, por favor, porque es bien peligroso cuando andamos en la calle. Hay que ir como bien concentradito, ¿verdad? Pero gracias, Ricardo. Este, voy a insertar una columna y si yo, por ejemplo, hago clic derecho, presiono insertar, acá está la opción de columna de tabla a la izquierda. Y esa columna, digo, se va a llamar sucursal. Y en esa sucursal, entonces, podemos ponerle centro, occidente, oriente, no, es que hoy ya no es así, ¿verdad? Este, oeste, y vaya, voy a repetir esos datos. Estos datos, los repito, los arrastro. Y ya tenemos, por ejemplo, sucursales. Si, por ejemplo, yo presiono acá donde dice resumir con tabla dinámica, pues, nos muestra este cuadro donde de manera predeterminada nos muestra el nombre que hemos asignado a la tabla que se llama ventas. ¿Dónde desea colocar la tabla dinámica? La voy a colocar en una nueva hoja de cálculo. No le voy a mover nada. Presiono aceptar. Nos aparece el panel a la derecha para seleccionar qué campo queremos en la tabla dinámica. La tabla dinámica lo que hace, dijimos, y ahí está también en la pequeña ayuda, es que resume los datos. De pronto queremos nosotros, por ejemplo, vendedor, sucursal. Pero vea, aquí yo solo hice clic en las casillas de manera predeterminada. Voy a ir quizás a cambiar la estructura aquí un poquito. Voy a ponerle un total. Voy a mostrar las columnas. Y aquí también voy a mostrar las filas. Voy a escribir allí total. Y pues ahí vamos a hacer la fórmula de la suma. Ahí está. Seleccioné el rango, ¿Verdad? Y hasta donde yo quería la suma, alt, shift igual y tengo la suma de manera automática generada. Voy a ir de nuevo aquí a la hoja 1 donde está la tabla dinámica. Aquí todavía no aparece. Pero cuando insertamos una tabla dinámica, aparecen otras pestañas acá arriba. Analizar tabla dinámica y diseño. Hay varias maneras de hacer las cosas. Aquí en analizar tabla dinámica dice actualizar. Puedo ponerle, por ejemplo, actualizar todo. Ahora ya aparece el cambio que hice en la estructura. Ya me aparece total. Entonces, por ejemplo, selecciono vendedor y selecciono total. Digamos que solamente eso quisiéramos. Vendedor y total. Y si desactivo vendedor, vea que automáticamente los campos numéricos se van a ubicar en valores. Pero si yo no hago clic en la casilla y digo yo quiero ahora los vendedores acá en columnas, arrastro el campo. Solo que ustedes van a verlo, ¿Verdad? Cuando ya vean las tablas dinámicas. ¿Qué es lo mejor? ¿Verdad? ¿Cómo se pueden representar mejor los datos? Dice Mario, pero verdad que eso es cuando es una tabla, pero cuando es una base de datos debe actualizar el rango. Sí, espero haber comprendido. Eso es cuando es una tabla, lo de actualizar, ¿Verdad? Pero cuando es una base de datos debe actualizar el rango. El rango me imagino que se refiere a esto, ¿Verdad? A esto me imagino que se refiere, con lo de rango. Correcto. Pero igual tiene que asegurarse, tiene que asegurarse que o simplemente cuando hace clic derecho sobre la tabla dinámica, aquí también está la opción de actualizar, que es mucho más fácil, para que le actualice los datos en la tabla dinámica de su fuente de datos, tal como está acá. Entonces, sí, bien, aquí entonces lo que hice es que ustedes pueden activar la casilla o pueden arrastrar al área que ustedes desean. Por ejemplo, solo quisiéramos sucursal y total. Ahí están los totales, nada más de las sucursales, porque de pronto no nos interesa quién vendió. Nos interesa cuánto ha vendido tal sucursal. ¿Cuántas veces aquí está centro? Uno, dos, tres, tres veces. Y que ha hecho el total, este total, 4,229, más el otro total del centro, 4,374, más el otro centro, 6,201, en la barra de estado dice que la suma es 14,804. Voy a la tabla dinámica y, en efecto, la suma de los centros es 14,804. Entonces, eso precisamente es en la tabla dinámica. No importa cuántas veces haya, occidente está igual tres veces y lo que hace es sumar este occidente, más este occidente, más este occidente y muestra la suma de occidente, ¿verdad? Entonces, aquí está detallado, pero la tabla dinámica lo resume. Entonces, eso es lo que hace de resumir con tabla dinámica. Claro, ahí va a ser usted, se va al gusto viendo tablas dinámicas en el intermedio. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De que teniendo una fuente de datos, pues tenemos nuestra tabla dinámica que puede ser en la misma hoja. Usted pudo ver las opciones en la misma hoja o en otra hoja como yo lo hice. Después teníamos quitar los duplicados, que en ese momento también vimos cómo se quitan los duplicados. En este momento no hay datos duplicados, pero digamos que voy a seleccionar todas estas. Las voy a copiar y me voy a ubicar aquí y las voy a pegar, solo que no me lo ha tomado como tabla. ¿Qué voy a hacer? Arrastrar este controlador de tamaño para que ya todo sea tabla. Ahí hay datos duplicados, que es lo que yo acabo de hacer. Vendedor 1 y vendedor 1. Todo está duplicado. Entonces, cuando le damos aquí en quitar duplicados, nos va a dejar. Si yo le doy a aceptar que me quita los duplicados, pues dice que encontró 15. Precisamente porque esos son los valores que dupliqué. Lo voy a aceptar, pero voy a presionar control Z. Porque quiero esa tabla larga. Porque digamos que tenemos más registro. Convertir en rango ya sabe lo que hace, ¿verdad? Lo voy a hacer de hecho. Voy a copiar esta tabla. La voy a copiar y la voy a poner. Digamos que la voy a poner más aquí abajo. La voy a poner aquí. Control V. Sigue siendo tabla. Pero lo que quiero hacer es convertir en rango. Entonces dice, ¿desde a convertir la tabla en un rango normal? Sí. Ya esto ya es un rango normal. Pero aquí seguimos con la tabla. Ya vimos cómo funciona la segmentación de datos. Si yo quiero, por ejemplo, la segmentación por sucursal, pues ahí está la segmentación. Solo quisiera ver a los del centro. Solo muestra centro. Recuerde que hemos duplicado datos. Los del este. Pues ahí están los del este. Quiero varias, comparar como más sucursales. Este y o este. Ahí nos muestra los dos. Podemos borrar el filtro. Entonces dijimos que la segmentación es otro tipo de filtro. Y todas las opciones que también para una segmentación se activa la pestaña segmentación. Se le puede cambiar el nombre. Se le puede cambiar el estilo. Lo trabaja o lo trata como objeto. Las columnas vimos que se podían cambiar. ¿Verdad? Tres columnas o cinco columnas como para que trabajarlo como en una barra. ¿Verdad? Ahí usted decide cómo quiere presentarlo. La segmentación. Y luego eso les decía que es ya como base de datos en sí. Como ya conexión con base de datos. Y por ejemplo aquí, fila de encabezado. Ya ve usted que si se la quitamos, pues también se desactualiza el segmento. Activamos fila de encabezado. Fila de totales. Aquí está la fila de totales. Ajusto el ancho de columna para ver. ¿Verdad? La fila de totales. Los beneficios que tiene. Que no solo es una suma, sino que también puede obtener cualquier otra operación básica u otras funciones. Y también tener como diferentes funciones en cada una de las, de las columnas en este caso. Por ejemplo, si se tiene una tabla larguísima, ¿Verdad? Con muchos registros. Digamos que voy a insertar aquí unas filas. Voy a insertar aquí arriba unas cuantas filas. Voy a insertar. Digamos que ahí. Y puede ser que tengamos aquí ventas totales. Ventas totales. Y que acá nos muestre la misma suma que aparece aquí, que nos aparezca acá. Entonces, ahí es una simple referencia. Hacemos un igual. Hago clic en la celda y vean cómo lo hace. Ventas totales que, así es como está nombrando ese argumento. De la columna total. O sea, el hashtag totales o el numeral totales es la fila totales. Si presiono enter, pues en este momento vamos a tener el mismo valor. Digamos que queremos agregar más datos, ¿Verdad? Temporalmente podríamos desactivar la fila totales. Temporalmente. Y vamos a decir, vamos a agregar al vendedor dieciséis. Que es de la zona centro. Con algún dato, mil. Automáticamente tengo el total. Ochocientos. Tres mil. Ahí está. Y ahora volvemos a activar la fila totales. Volvemos a activar la fila totales. Y aquí me sigue apareciendo. No importa si la tabla crece. Me sigue actualizando. Algunas veces es beneficioso. Tenerlo aquí al inicio, ¿Verdad? Que irse como desplazando hasta el último registro. Entonces, a pesar de que la referencia, como aquí no está trabajando con celdas específicas. Aquí no hay ninguna referencia de celda. O sea, aquí no hay que está haciendo referencia a la G38. Dice eso, sino que simplemente dice, de la tabla ventas, de la fila totales, muestre el total. Por eso es que no importa. Cuando seguimos agregando registro, la actualización la vamos a tener aquí arriba. Cuando activamos la fila de totales, las filas con bandas, pues ya vemos que lo que hace es esto, ¿Verdad? Quita las filas con bandas. O las activa en el caso que se desee. Primera columna, decíamos. Resalta la primera columna. La última columna resalta valores de la última columna. Columnas con bandas. Ahí está. Aquí nos dejó las columnas con bandas. ¿Por qué se ve que esto no afecta? Porque es que esto ya traía un formato. Antes de aplicar el formato tabla, ya traía este formato. Por eso vemos que estas no se afectan. Entonces ahí, pues, podemos activar columnas con bandas y desactivar filas con bandas. Como se desee trabajar. Se puede quitar el botón de filtro de pronto. Podemos quitar el botón de filtro o activarlo otra vez. Podemos personalizar los estilos. Aquí están los estilos disponibles. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacer un nuevo estilo de tabla. Y le nombramos, le ponemos un nombre, ¿verdad? O un estilo. Si nosotros quisiéramos personalizarlo. ¿Y a qué elemento? A toda la tabla. A la primera franja de columnas. Segunda franja. Primera franja. Última columna. Todos los elementos que desee personalizar. Primera celda de encabezado. Pues, no sé. Seleccionemos cualquier elemento. Presionamos formato. Y allí, pues, dice que podemos, en este caso, solo podemos cambiar el estilo. Por ejemplo, negrita cursiva. Podemos poner un borde. Por ejemplo, este tipo de borde. Al contorno, por ejemplo. Algún tipo de color. No sé. Este. Rojo oscuro. Lo vuelvo a aplicar. Porque cuando yo selecciono el color. Aquí no está aplicado. Entonces, cuando vuelvo a presionar. Ya se va a aplicar. Si queremos dejar un relleno. Por ejemplo. Este relleno. ¿Qué pasaría? Si personalizo eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo puede establecer como estilo de tabla predeterminada. Para este documento. Aquí ya está disponible. Por ejemplo. Aquí ya está disponible. La personaliza. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos. A ver. Si me dejó el. A ver. Le voy a quitar. Aquí creo que hay. Ajá. Hay un relleno. Lo voy a dejar sin relleno. Ahí está. No lo podíamos observar. Porque como ya tenía un formato previo. Que es este color. El que se le había aplicado. Pero si yo a este formato. Le selecciono sin relleno. Pues ya ahora. Sí. Ya me agarró el estilo. De tabla personalizado. Que acabo de hacer. ¿Qué le apliqué? Le apliqué. Letra. Negrita cursiva. Y un fondo verde. Eso se le aplicó al estilo. Entonces. Pueden ustedes. Personalizar. Hacer sus propios estilos. En. Cualquiera de las. De los elementos de la tabla. Y aquí puede fijarse. Que. Por ejemplo. Si seleccionamos este. Aquí como ya. Ya hice un estilo personalizado. Pero voy a hacer algo. Voy a seleccionar toda la tabla. Lo acabo de hacer con control asterisco. Y digamos. Seleccionamos así. Ahí ya nos quedó feo eso. Vamos a ver. Vamos a. Convertir en un ángulo. Le voy a decir que sí. Pero después le voy a dar un control T. Le voy a presionar aceptar. Ahí nos ha quedado muy feo eso. Ponerle un automático. Y presionamos un estilo. Entonces ahí se pueden ir fijando ustedes. Entonces que bueno. Cuando aparecieron los personalizados. Pues puede aplicar. O resaltar. Algún tipo de dato. ¿Verdad? Eso ya es como decíamos. Como es cuestión de formato. Y es cuestión de forma. Usted lo va a ir cambiando. A veces a su gusto. A veces importa la apariencia. Y a veces es como se lo está impidiendo. Entonces. Esas son básicamente. Las opciones de diseño de TAP. Este tema lo puedo dar por concluido. Y puedo. Mostrarles algunas cosas más. Si no tienen ustedes alguna observación. Ok. Vamos a ver. Aquí hay algunas opciones en el menú insertar. Por ejemplo. Y ya sabemos. Ahí está la tabla dinámica. Ahí están las tablas dinámicas recomendadas. Es decir. Si usted quiere que se le sugiera una tabla. Ya sabemos que es cuando nos vamos a insertar tabla. Aquí en ilustraciones. Aquí hay muchas opciones. Aquí hay muchas opciones de que usted puede insertar imágenes, formas, íconos. Y aquí está por ejemplo SmartArt. Y aquí en el SmartArt por ejemplo dice vamos a seleccionar por ejemplo ciclos. Y seleccionamos este por ejemplo. Y ahí hay un SmartArt como para escribir. De pronto son muy útiles los SmartArt. Por ejemplo esto es un ciclo como para procesos. Podemos decir que solo tenga tres objetos. Digamos que diga rendimiento. Digamos que diga sueldo. Que diga bono. Pero que nosotros no los queremos. O sea si no los queremos simplemente damos un retroceso. Y ya tenemos un SmartArt personalizado también. Ahí tenemos un SmartArt personalizado. Podemos cambiarle los colores al SmartArt. Digamos un multicolor. Por ejemplo. Esta rango multicolor. Color de énfasis 3 a 4. Por ejemplo. Podemos cambiar. También tenemos opciones de formato. Para esto mismo que también es personalizado. Voy a dejar por aquí. ¿Qué más tiene acá la opción de insertar? Este. Los gráficos. Esto lo vamos a ver mañana. Es el tema que vamos a abordar para mañana. Me gustaría ver un poco esto de los minigráficos. Por ejemplo. El minigráfico voy a hacer un poco más allá del SmartArt. Digamos que aquí quiere usted. A ver cómo le podemos llamar. El minigráfico simplemente va a ser. Pongámoslo así. Sí. Simplemente va a ser, por ejemplo. Si usted quiere insertar un minigráfico de líneas. ¿Cuál es el rango de datos? Pues quisiera ver el comportamiento del trimestre. De los tres meses. Elija la ubicación donde se colocarán los minigráficos. En H7, ¿verdad? Presionamos aceptar. Entonces, ahí pueden tener ustedes. Voy a hacerlo más. Más ancho para que lo podamos ver. ¿Qué le podemos cambiar al minigráfico? Podemos decirle que nos resalte el primer punto. Y el último punto. Ahí ustedes de esa manera pueden tener como una idea del comportamiento de ese vendedor. En el trimestre. Voy a arrastrar esto hacia abajo. Hasta el último registro que sería el vendedor 16. Y tenemos este tipo de minigráfico. Y puede ir teniendo usted como una idea del comportamiento. Veamos al vendedor 2. Allí está su gráfica como en aumento, ¿verdad? Con este vendedor vamos bien. Con el vendedor 3. Su gráfica ha descendido. Con el vendedor 4 ha descendido. En todas ha descendido. Aquí el vendedor 9. Su gráfica es ascendente. De esta manera puede darse usted cuenta como más rápido. Hacer un análisis rápido del comportamiento de los vendedores. Y se fijó usted que no solo pueden ser de líneas. También pueden ser de tipo columnas. Ahí están los de tipo columnas. Ahí puede ver cómo se comporta. Y puede analizar los datos. Aquí están los estilos también que usted le puede dar. Ahí están los estilos que se pueden cambiar. Y también podemos reflejar un tipo de pérdidas y ganancias. Aquí no aparecen valores negativos. Por eso es que la gráfica como que no tiene tanto sentido. ¿Por qué pérdidas y ganancias? Si se encuentran valores negativos, ahí está la muestra. La gráfica bajaría. Digamos que le voy a poner allí un menos 866. Ahí se comporta. Así se comporta la gráfica. Entonces, como que se veía mejor el comportamiento. Con un minigráfico. Minigráfico de líneas. Se aprecia mucho mejor en este ejemplo. Se pueden cambiar los estilos. Ahí pueden ir cambiando los estilos. Ok. Eso es lo que tenemos. Y luego, pues, segmentación de datos. Escala de tiempo. Lo va a ver también con las tablas dinámicas. Vínculo, que es algo que lo va a ver en los intermedios. Intermedios y comentario que se puede insertar en cualquiera. Algunas veces nos dan, por ejemplo, archivos que no vienen en el formato Excel. Y de pronto nos dicen, bueno, hay que convertir esto en formato Excel. Solo viene, a veces, puede venir en un formato de documento de texto. Por ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, un archivo. Que en algunas ocasiones les pueden decir, este es un archivo de texto. Y queremos que nos ayude a hacerlo. Se los voy a mostrar en una hoja aparte. Voy a pegarlo acá. Por ejemplo, una imagen les estoy mostrando ahorita. Una imagen de un archivo de texto. Aquí se nota que hay columna, ¿verdad? Pero para tratar un archivo de texto, para tratarlo en Excel, hay que hacer algo. Estatus, cliente, número, cotización, orden, proyecto. Ahí están como las columnas y están los valores. Pertenecientes a cada uno. A esta altura, nosotros ya no vamos a decir, híjole, tengo que digitar eso en Excel. Y tengo que hacer el formato. Porque esto no viene como base de datos. Les están entregando un archivo de texto. Lo que van a hacer en ese caso es que se van a venir aquí a la pestaña. Datos. Y aquí está la categoría que dice, obtener y transformar datos. Aquí está la opción de texto o CSV. Dicen la pequeña ayuda, importe datos de archivos de texto, de valores delimitados por comas o de texto con formato delimitado por espacios. O aquí donde dice, obtener datos. Aquí se le puede decir, de un archivo. ¿De qué tipo de archivo? De texto. En el ejemplo que yo les estoy poniendo. De texto. Entonces, claro, ya les dan el archivo de texto, pero hay que hacerlo, hay que pasarlo a un Excel. No vamos a estar digitando. Entonces, esto se tarda un poquito, pero no tan. Ya va a aparecer. Nos aparece el cuadro para importar datos. Y donde tenemos ese archivo de importar datos. Déjeme ver que lo deje en alguna parte. Ahorita lo veo. Vamos a ver, está. Para tenerlo más a la mano, se los voy a dejar. Aquí está. Ese archivo se llama control de empresas. Así se llama. Lo vamos a dejar aquí en la sesión. Esta es la sesión 15. Regreso. Pestaña datos. Obtener y transformar datos de texto. Y nos va a aparecer aquí. O sea, donde lo tengamos guardado. Entonces, lo buscamos. Se llama control de empresas. Este ejemplo que estoy poniendo ahorita. Pues ahí dice conectando. Algunas veces este proceso tarda un poquito, un poquito, poquito, nada más. Nos aparece este cuadro de diálogo. En el que aparece el nombre del archivo. Que en este caso se llama control de empresas punto TXT. No es un archivo Excel. Entonces, aquí dice que el delimitador depende cómo le den su archivo. Cómo viene delimitado el archivo. Este ejemplo está delimitado por tabulaciones. Pero puede ser que el de ustedes tenga espacio, tenga punto y coma, tenga coma. Lo que tenga. Deben fijarse en el delimitador. En ese caso yo le voy a dejar tabulador. Acá está el botón. Y ahí ya podemos ver, ¿verdad? Cómo los, las columnas. O que ahora sí. Ya tiene forma de tabla. Como archivo de texto no tenía esta forma. Aquí hay un botón que dice cargar y hay una opción. Cargar en. Aquí nos vuelve a mostrar este cuadro. Importar datos. Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro. Pues como tabla, ¿verdad? Digamos que yo lo quiero como tabla. ¿Y dónde lo queremos? ¿Dónde desea situar los datos? En la hoja de cálculo existente, en esta actual, la que estoy viendo, en donde estoy ahorita. O. En una hoja de cálculo nueva. Le voy a dejar yo hoja de cálculo nueva. Presiono. Aceptar. Entonces ahí tenemos, nos aparece un panel, ¿verdad? Consultas y conexiones y nos dice. ¿Qué dice mejor en sus tablas? Entendido. Aquí está el nombre y cuántos registros se han cargado. Se cargaron 60 filas. Entonces esto ya tiene, ya es más fácil tratar esta información, ¿verdad? Ya es más fácil que como lo tenía, como nos lo habían entregado en un archivo de texto. Entonces podemos obtener los archivos de texto. Y tenerlos como. La transformación de datos. Entonces es la transformación. Cuando tenga, por ejemplo, ese tipo de situaciones que se le presenten. ¿Qué más tenemos? En insertar. Si tiene duda, por favor, usted me lo van, me lo van diciendo. Porque las opciones que yo le estoy mostrando ahorita son opciones adicionales. Que si bien es cierto, no vienen sugeridas en la temática, pero asumo que habíamos terminado la temática de las tablas. Entonces, por eso estoy agregando un poco más. El tema de los gráficos lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Ya dijimos. Por ejemplo. Voy a irme acá. Voy a cerrar este panel. Aquí voy a agregar. Voy a agregar bonos. Voy a agregar bonos. Pero puede ser que no todos tengan, tengan bonos. Porque depende. Aquí sí habría que usar una función lógica. Yo lo voy a hacer manual ahorita. Pero una función lógica se puede aplicar. ¿Quién aplica bonos? Si tenemos, por ejemplo, aquellos mayores, las ventas del trimestre mayores a 6,000, se les da un bono de, qué sé yo, 100 dólares. A los que estén entre 2,000 y 5,000, un bono de 75. Y a los que estén menores a, ah, bueno, aquí tenemos, si hubiese 1,000, menores a 1,000, pues les damos 50 dólares o un porcentaje. Ahí estamos hablando de funciones lógicas, porque es una toma de decisiones. Pero digamos que yo solo voy a ingresar datos. Por ejemplo, aquí voy a ingresar un 50, 75, 100. Y de manera intencional, voy a dejar algunas celdas en blanco. Que digamos que solo esos vendedores se han ganado un bono. Entonces, aquí alguien puede preguntar, ¿y cuántos vendedores no recibieron bono? Y ya nosotros ya no vamos a venir. Quiero ver, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a ser bien difícil si tenemos 10,000 vendedores. No lo vamos a hacer en un rato. Entonces, ¿cómo decimos que quienes no recibieron el bono? Podemos contar. Hay una función que se llama contar punto blanco. Dice, cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Contar punto blanco, el rango. ¿De cuál rango? Selecciono el rango. Recuerde que la selección hacia abajo, aquí va a ser un poco difícil. Pero puedo ir avanzando con control shift. Pero no quiero la última, porque la última es la de totales. Control shift, flecha hacia abajo. Ese es el rango que queremos que nos cuente la senda en blanco. Entonces, nosotros ya sabemos. Ok, ¿cuántos registros hay? Recuerde que aquí puedo decir, ¿y cuántos registros hay? ¿Cómo es una tabla? ¿Qué se nos hicieron? Vamos a ver. Aquí está. Vamos a activar fila de totales. Vamos a activar fila de totales. Aquí me hizo otro total, pero aquí perfectamente yo puedo hacer que, que se elimine uno, ¿verdad? Que se elimine uno, no hay problema. Y nos quedamos con la que nos acaba de calcular, ¿verdad? Entonces decimos, aquí queremos un total, una suma. Distros hay, lo puedo hacer aquí. ¿Qué me va a decir un recuento? Hay 31. Ok. Entonces, son funciones que ustedes, digamos, pueden aplicar. Vamos a ver. Hemos explicado un poquito las funciones de izquierda y derecha. Entonces, digamos que vamos a aplicar aquí, función izquierda, función derecha. La función izquierda, por ejemplo. La función izquierda ya sabemos que, ¿de cuál texto? Ok, que nos agarre el texto este, este texto del centro. ¿Cuántos caracteres? Que sean tres. Ok. Podría utilizarse como para generar códigos, por ejemplo. La función derecha, ¿de cuál texto? De este. Igual que sean tres, separador de argumentos y que sean tres. Entonces, ahí hemos aplicado función izquierda para una celda, función derecha para otra celda. Y tener como inicios y terminaciones de determinados valores. Estoy revisando material siempre de básico, ¿verdad? Como para dar un poquito más. Mostrarles un poquito de algunas cosas más. Vamos a ver. Sigo revisando estos apuntes. Y, por ejemplo. Ya tenemos esto. Ok, estamos a cinco minutos de terminar. No sé si algunos tienen dudas, consultas, aportes, sugerencias, comentarios, lo que sea. No sé si les gustaría que les muestre los laboratorios que les hacen falta. El tema ya fue abordado. El tema sugerido, la temática sugerida está desarrollada. Quienes no han hecho el laboratorio. Pueden levantar su mano. Quiero ver quiénes no han hecho los laboratorios. Entonces, ajá, ok, Liliana. Ok. Bien. Hagámoslos ahorita. Digo, para que puedan, este, este, les voy a compartir. Les voy a compartir el laboratorio. Ok. Ese sería el laboratorio correspondiente a este día. Bueno, ya se lo, ya se lo muestro con respuestas. Responde a verdadero o falso a la siguiente afirmación. Cuando insertamos una tabla en Excel y mientras estamos en el rango de la herramienta, vamos a poder visualizar una pestaña emergente con nombre herramientas de tabla de diseño. Ahí ya les estoy dando copia. La número dos, responde a verdadero o falso a la siguiente afirmación. Propiedades, herramientas, filtros y estilos de tabla son grupos de trabajo de la pestaña herramientas de tabla de diseño. Ahí está la respuesta. Número tres, responde a verdadero o falso a la siguiente afirmación. En la herramienta crear tabla no se puede definir el rango porque se debe seleccionar todo antes de abrir dicha ventana de diálogo. Pues eso es falso. Número cuatro, responde a verdadero o falso a la siguiente afirmación. En la herramienta crear tabla, la caja check con nombre la tabla tiene encabezados. Sirve cuando se inserta una tabla sin datos y nos permite crearlos encabezados para luego nombrarlos. Ahí está la respuesta. Muy bien, Mario. Cuando uno le da enviar a la otra final y le brinda la puntuación, no brinda el diploma, como notificaron anteriormente mis compañeros. Bueno, gracias Mario por notificarnos y hacérnoslo saber, ¿verdad? Que, no sé, a lo mejor les va a aparecer mañana. Lo que pasa es que en algunos grupos me he enterado que les aparece incluso antes de que hayamos finalizado. O sea, no les aparece tan antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya para este día algunos me han dicho que ya les aparece. Pero creo que el mensaje de Diego ha sido como claro, ¿verdad? Que para obtener su certificado tiene que estar todo completo. Laboratorio, contabilización de minutos en la plataforma de Zoom, pues todavía nos hace falta el día de mañana. Entonces, ahí estaría. Ve que no es tan difícil resolver estos laboratorios. Solo es de que vayamos estudiando como la teoría, ¿verdad? Que está acá. Esta es la teoría. Este día, pues, era la modificación de la estructura. Ya habíamos hecho eso. Y enumerar algunos beneficios, ¿verdad? Ya saben que con esas tablas se puede cambiar el formato rápidamente, sin ir nosotros como manualmente, aplicando rellenos, cambiando formatos a la letra, a las celdas. Hay una facilidad para agregar nueva información. La fila de totales que no solo nos muestra una suma. Que para crear columnas nuevas, ¿verdad? Es uno de los beneficios que también se tienen. La facilidad igual para eliminar columnas, ¿verdad? Ahí están en las opciones. Cuando hacen clic derecho sobre la tabla, ahí están las opciones. Las fórmulas son mucho más comprensibles. El relleno automático de las fórmulas, aprovechando, no sé si le funcionó al compañero que nos había dicho que no le rellenaba y no sé si activó las opciones y les funcionó. No sé si alguien lo probó. Hablando de que las fórmulas se rellenan automáticamente. Perfecto, Mario. Bueno, ya es hora y vamos a quedarnos hasta acá. Así que gracias. Ya nos queda la última sesión para mañana. Les espero mañana a las 8 de la noche en nuestra última sesión y el tema de los gráficos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias por todo. Un gusto, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.